hola qué tal cómo están todos bienvenidos astro senda y como todos los principios de mes les voy a dar el horóscopo a cada uno de los signos para que puedan planear todo su mes qué les parece y además bueno pues vamos a estar muy contentos porque ahora sí es mes de mundial de fútbol así es de que lo primero que tenemos que hacer para iniciar el mes pues es una sonrisa mucha alegría mucho entusiasmo y sobre todo mucha pero mucha fe en nuestra selección muy buena suerte a todos y ya les estaremos aquí diciendo bueno pues cómo les va a ir en el mundial que creo que hay buenas noticias pero no me voy a adelantar mejor véanlo aquí en g&a channel tv y qué les parece si comenzamos con aries que aries bueno pues siguen los cambios a tu alrededor y en el aspecto profesional se pueden dar también en tu vida personal con la pareja con tus relaciones bueno una de cambios que has tenido este año que te traen activo y muy prendidito aquí lo peor de todo es que este mes vas a andar de un gastalón que yo te voy a recomendar que mejor escondas la tarjeta de crédito para que no la utilices más que en una verdadera emergencia porque vas a andar con la tendencia a hacer compras compulsivas o impulsivas y esto podría perjudicarte más adelante de tantas deudas que puedes adquirir por otra parte que crees va a haber buena comunicación a tu alrededor con tus compañeros de trabajo con la familia ya sé no me digas ya tienen planeado cuando se van a juntar con unas botanitas se van a pasar muy a gusto para ver el mundial de fútbol y el momento es propicio así es de que bueno pues a divertirse nada más a controlar esa tendencia tuya a querer gastar demasiado para el segundo las para la segunda quincena del mes bueno que crees el sol va a estar en tu hogar así es de que esto te va a garantizar que todas las reuniones que tú hagas se hagan bueno pues en armonía que haya camaradería que se lleven bien y que se diviertan enormemente el único punto donde debes de tener cuidado es con la pareja que a lo mejor no le va a parecer que tú te la pases metido en la televisión pero sabes que no discutas no entres en controversias porque marte el planeta guerrero del zodiaco anda por ahí y ya sabes que le encanta andar amarrando navajas a ver si provoca alguna discusión entonces pues no caigas en su juego dale un regalo llévala a pasear otro día y vas a ver que no vas a tener ningún problema en estos días lo que sí en el aspecto de negocios yo te sugiero que no firmes nada y que no tomes decisiones importantes cuando menos durante este mes ya que mercurio va a estar retrogrado si desde el día 8 hasta finales del mes y ya sabemos que cuando mercurio que es el planeta de la comunicación está en esta fase bueno pues hay que tener cuidado con todos los documentos que se firman para mis queridos tauro bueno mi querido tauro tú vas a andar irresistible todo este mes que puedes hacer claro además de ver el mundial bueno lo que debes de hacer es darte una consentida ve y cómprate algo que te haya sentado que te haya sentir que te haga sentir guapo o linda o que te haga sentir bien hace un corte de pelo de unos masajes te puedes consentir y además vas a tener así como un halo mágico a tu alrededor y vas a estar irresistible con el sexo puesto todas las relaciones que inicies durante estos días tienen buen futuro y van a estar muy bien aspectadas por los astros tu carácter va a estar pues muy armónico en estos días vas a estar como muy comprensivo y como muy flexible para la segunda quincena hay que ponerse bien listos en cuestiones de inversiones que aunque mercurio retrogrado te sugiere que no firmes contratos ni muevas papeleos vas a andar de suerte para ganar dinero entonces pues qué tal una quiniela no una quiniela una rifa alguien puede llegar te paga un dinero que te debía y que tú ya ni te acordabas entonces bueno pues económicamente es un mes donde va a haber estabilidad donde va a haber lanita donde vas a tener de todo sueldo y podrías ir planeando si es momento de ir a pedir algún aumento de sueldo pero planealo ahorita porque capaz de que si llegas y lo pides ahorita no te van a pelar o te van a dar el puro avión y eso pues no te conviene en el trabajo y para que puedas salir a tiempo y no te pierdas de ningún partido bueno pues tienes que ponerle las pilas y trabajar ser más eficiente en lo que estás haciendo aprender a aprender a delegar y trabajar en equipo para que puedas salir a tiempo y no te tengas que quedar a trabajar ninguna hora extra los amigos ahí van a estar acompañándote lo único que tienes que cuidar es que no te ilusiones mucho si conoces a gente dentro de este círculo de amistades que te emocione románticamente porque puede tener algunos matices de engaño de que mal interpretaste malas cosas o que creíste que te hicieron ojitos y no era así y bueno ahora vámonos con el signo de géminis que mi querido géminis pues estás en tu etapa precisamente previa al cumpleaños entonces es un momento ideal para cerrar ciclos tienes que sentarte tienes que revisar todos aquellos proyectos que no caminaron y que definitivamente ya no van a caminar hay que darles carpetazo hay que mandarlos al archivo muerto y aquello que estás empezando o que si arrancó bueno hay que asegurarse de que tome buen rumbo hay que concretarlo hay que ponerlo en marcha acuérdate que siempre 45 días antes de la fecha del cumpleaños nos encontramos en una etapa de cierre de ciclos para el segundo digamos la segunda etapa del mes digamos por ahí del día 22 el sol va a entrar al sector de tus finanzas lo cual podría sugerir que mejor no muevas nada de todas maneras el sol va a seguir posicionado en este sector en cuanto comience el mes de julio y entonces si yo te aviso para que le metas el pie al acelerador tus pasiones desatadas mi querido géminis cuidado acuérdate que hay que ir a las fiestas con gorrito no vayan a ser que te vayan a salir con algún domingo 7 para mi querido cáncer bueno mi querido cáncer fíjate que en tu caso lo que tienes que cuidar es las relaciones con la familia porque como que los ánimos andan un poquito caldeados entonces todo mundo anda extremadamente sensible y por cualquier cosita se pueden sentir o sea que andan como jarritos de tlaque paque entonces que es lo que tienes que hacer mi querido cáncer pues nada más cuidar lo que dices no vayas a herir la susceptibilidad de la gente que está a tu alrededor y además bueno tú no te quedas atrás tú eres muy sensible también y tú también vas a andar bueno como agua para chocolate así es de que cuidando ese aspecto por lo demás no tienes nada de que preocuparte fíjate que se están anunciando ya desde varios meses atrás cambios en tu entorno profesional que podrían darle un giro total a lo que tú estás haciendo profesionalmente y esto puede ser muy bueno no te resistas porque siempre los cambios nos dan pues un poquito de miedo no y si no la hago y si dejo esto y si no me va bien allá bueno nos tratan las dudas la inseguridad y el miedo no dejes que esto te suceda tú fluye con las cosas como se vayan presentando porque como decía un dicho por ahí todo lo que viene conviene y a lo mejor ya es momento de dejar atrás una etapa de tu vida para iniciar otra con mayores oportunidades de crecimiento y sobre todo de éxito profesional con los amigos de maravilla vas a poder disfrutar de reuniones para ver lo que es el mundial para disfrutar de su compañía y es posible que el amor surja entre tus amistades y si no es una relación a la vista cuando menos te enteras que alguien muy cercano a ti está suspirando de amor nada más ten cuidado si le puedes corresponder pues adelante tienes la mesa tendida pero si no le piensas corresponder no vayas a alentar bueno estas sentimientos que la persona está teniendo hacia ti sea honesto e íntegro y no juegues con los sentimientos de nadie y yo regreso ahorita con más horóscopo de la semana ya saben que pueden seguir mis recomendaciones diarias en twitter arroba kitibracho o bien escribirnos en twitter arroba gna channel tv regreso en un momento hola chicos de gna channel que tal amigos soy diana golden somos luis y enrique el es luis y el es enrique soy daniela luján les habla su amiga alicia encinas soy su amigo sergio catalán soy margarita la diosa de la cumbia ambos todos invitados que a toda la banda toda la gente por favor aquí los esperamos sigan los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal estamos en internet no se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero, su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&A Channel. Enseguenme. G&A Channel siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Estamos aquí en Astrocenda y este es el horóscopo para todo el mes de junio. Un mes de mundial con vercurio retrógrado que ya saben que cuando este planeta está retrógrado bueno, la única recomendación que nos hace es que tengamos cuidado con nuestra comunicación porque se presta a malos entendidos. también si firmamos contratos y hacemos negociaciones, hay que leer la letra pequeña de los contratos porque luego resulta que no entendimos absolutamente nada. Pero fuera de eso y con el mundial bueno, pues todo el mundo estamos muy entusiastas. Y vamos a ver para Leo que ahora sí es tu oportunidad de salir de brillar, de pavonearte y de divertirte como a ti te gusta porque vas a tener precisamente el tránsito del sol en el sector de los amigos. Esto quiere decir que vas a tener muchos compromisos sociales, muchas reuniones muchas fiestas oportunidades de compartir con los amigos y compartir también bueno, pues esto que es el evento del año como es bueno, pues un mundial de fútbol y además bueno, ¿qué crees? En el aspecto profesional no te despegues diviértete pero no dejes de lado tus responsabilidades porque podrías hacer buenos contactos en estos días y son contactos que te pueden ayudar y que te pueden favorecer y que te pueden dar el empujón en lo que serían bueno, pues tus metas profesionales lo que sí yo no te recomiendo para este mes son los viajes cortos mejor hay que ver el mundial desde casa ahora, viajes largos si se permiten te quieres ir allá a ver el mundial y tienes el presupuesto pues te la vas a pasar bomba mi querido Leo pero si no mejor aquí en la Ciudad de México porque hay una pequeña alerta de que podrías enfrentar algunos inconvenientes y obstáculos si haces viajes cortos y no te lo digo para que te espantes que no estoy hablando de accidentes son inconvenientes que se te descompuso el coche que se te perdió la cartera que cositas así te pueden llegar a suceder y pues qué necesidad hay cuando aquí te la puedes pasar de maravilla para mi querido Virgo bueno, mi querido Virgo haz de cuenta que a ti toda esta algarabía que hay a tu alrededor te incentiva a ser más competitivo y quieres de alguna manera ganar más dinerito pero déjame decirte algo no es un buen momento ni para pedir aumento de sueldo ni para provocar cambios y mucho menos para hacer inversiones porque podrías caer en algún tipo de trampa o de algún tipo de engaño o hacerlo sin pensar asesórate y cuando menos de momento no tomes ninguna decisión en este terreno porque ahí anda Marte y Marte siempre es una pequeña alerta de que nos tenemos que estar muy muy listos por el otro lado como te digo viajes largos muy bien aspectados si te quieres ir al mundial pues adelante todo va a fluir ahí si no vas a tener ningún inconveniente y también hay una posibilidad de que en estos días como que te caiga un pequeño 20 y te des cuenta de que necesitas hacer un poco de contacto con tus verdaderas necesidades entonces también si la fiesta la chamba el trabajo pero date unos momentos para ti para pensar para meditar o para hacer introspección y puedas detectar en realidad cuáles son pues esas necesidades emocionales que tienes insatisfechas yo estoy segura que si lo haces en este mes vas a encontrar muchas respuestas profesionalmente también es un momento excelente el sol ahí transitando precisamente en el sector de la profesión bueno hay éxitos hay reconocimientos a tu labor que a veces te quejas porque dices es que yo arrastro el lápiz todo el día y nadie se da cuenta si se dan cuenta y te lo van a reconocer en este mes y me voy con el signo de Libra que a ver mi querido Libra ya sabes que tienes desde enero a marte sobre tu signo y esto haz de cuenta que eres como esos carritos que les dan cuerda ¿no? y salen como chinampinas disparados traes un exceso de energía ¿qué es lo que tienes que hacer con este exceso de energía? pues tienes que aprender a canalizarla positivamente haz ejercicio vete a un gimnasio tienes que quemarla porque si no la quemas esta energía se puede convertir en agresividad cuando nosotros no liberamos este tipo de digamos vitalidad que tenemos pues como que nos sentimos frustrados y la frustración nos puede poner un poquito agresivos o a la defensiva entonces tienes que planear de qué manera vas a liberar toda esa energía y ya falta poquito para que Marte se vaya y te va a dejar bueno agotado entonces también vamos a ver de qué manera subimos nuestro sistema inmunológico hay que tomar vitaminas hay que hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios y hay que cuidar mucho la salud por otra parte bueno déjame decirte que también tienes a Urano en el sector de la pareja y esto es como un pequeño llamado de atención para que no permitas que las responsabilidades la cotidianidad y las digamos la vida diaria acabe con el amor y la pasión que tienes con la pareja hay que salir hay que conquistarla todos los días un pequeño detalle una pequeña sorpresa salir de la rutina no quedarse en casa y bueno qué mejor oportunidad que un mundial para reunirse con los amigos y salir de todas esas cosas que hacemos cotidianamente los fines de semana tienes que salir tienes que divertirte y tienes que decirle a tu pareja todos los días lo mucho que la quieres y bueno para la segunda quincena hay que ponerse buzos porque te va a caer chamba para dar prestar y regalar pero no viene gratis viene con mucho reconocimiento con aplausos y por qué no a lo mejor con algún beneficio económico así es de que no te desanimes y hay que ponerse las pilas para mi querido escorpión bueno mi querido escorpión para ti ya sabes que este año ha transcurrido lento y no hay ninguna variación entonces bueno si las cosas están caminando tan lento para qué te me preocupas lo que tienes que hacer es tratar de mantener la estabilidad como cumpliendo con todas tus responsabilidades porque como las cosas no suceden llegamos a desesperarnos nos ponemos rebeldes nos ponemos enojados y entonces ya no hacemos las cosas con gusto y esto es lo que proyectamos a la gente que nos está rodeando tú tómate las cosas con calma total este no es un año malo nada más es un año que transcurre lento y junio es un año lento particularmente entonces pues aprovecha eso sí cumple con tus responsabilidades para que te quede tiempo libre y te puedas ir a disfrutar de el evento del año que es bueno el mundial pide tiempo pide días pide unas vacaciones para que lo puedas disfrutar bueno todo el tiempo total no va a pasar nada no va a cambiar nada y tú te vas a recargar de batería y de buenas energías entonces pues este es el momento y además ¿qué crees? Venus está transitando en el sector de la pareja entonces te va a ir de maravilla vas a estar en plena armonía vas a fluir puede haber momentos de uy muy románticos encuentros no importa que sea la pareja hombre hay que disfrutarla hay que gozarla y tienes que aprovechar este tránsito de Venus ahora si están solteros pues no se preocupen son excelentes días para que si tienen alguien en la mira pues ya se decidan de una vez ¿no? vayan porque son muy secretivos y no dicen lo que sienten atrévanse vayan y díganle que le gusta o que si quieren con ustedes o que quieren todo con ella les aseguro que la respuesta que van a obtener va a ser sorprendente y además todo lo que inician en estos días van a ser relaciones que verdaderamente los alimenten los llenen de felicidad y bueno llenen sus días de nuevas ilusiones y Júpiter en la casa 9 les dice que en estas épocas es importante pensar en su crezamiento y desarrollo espiritual entonces ya saben la práctica de alguna disciplina que los ayude a ir al encuentro con ustedes mismos un curso de desarrollo humano ¿por qué no? astrología cábala numerología lo que ustedes quieran esto los va a ayudar y los va a fortalecer para digamos poder continuar el año que también viene lento no se me vayan regresen un momento síganos en nuestras redes sociales twitter arroba gna channel tv y twitter arroba kitty bracho en gna channel tv estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia con programas de salud cultura espectáculos música y entretenimiento porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos gna channel tv una imagen con contenido o no 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 continuamos aquí en nuestra escena con lo que es el horóscopo del mes de junio un mes por supuesto de mundial de fútbol y espero que vean mis cápsulas aquí en gna channel para que les diga bueno que le deparan los astros a cada una de las elecciones y ustedes no pierdan la fe en la nuestra y bueno para mis queridos sagitarios que bueno pues que puedes pedir para este mes mi querido sagitario si tú eres sexo drogas rock and roll la diversión todo va a estar padrísimo para este mes urano en la casa 5 lo que hace es que te despierta las emociones te despierta las pasiones y todo está maravilloso lo puedes disfrutar ya sea que tienes pareja o que no tienes pareja o que vas a conocer a alguien porque bueno pues hay que darle al cuerpo lo que pide dicen por ahí siempre y cuando no te dejes dominar por los instintos ni te dejes arrastrar por las pasiones porque entonces si la pasa uno mal pero todo con medida como dicen por ahí bueno pues te la puedes pasar verdaderamente maravillosamente durante este mes y además en el trabajo va a haber como que mucha cordialidad como que muy buena onda que todo el mundo va a estar contento contagiados con todo el ambiente que existe bueno por estos días de el evento que estamos teniendo que es el mundial de fútbol y yo creo que te pescas de buen humor a mucha gente entonces es un excelente momento por ejemplo para pedir algún favor para lograr que tus compañeros cooperen contigo el caso es que la verdad está de maravilla este mes en tus relaciones con la gente con la que trabaja y bueno por si fuera poco buen momento para hacer buenos contactos para la posibilidad y no lo descartes de poner algún negocio hacer alguna asociación o hacer alguna alianza profesional que te beneficie te voy a decir para que es bueno el mes es excelente para trabajar en lo que son tus relaciones públicas y para la segunda quincena de lo que va a ser el mes bueno como que va a ser momento en que vas a tener que poner atención en cuestiones de papeles sobre todo aquello que tenga que ver con testamentos con que si no tiene la credencial del IFE que si no tienes esto porque hay que poner atención en todo lo que es nuestros documentos personales para mis queridos Capricornio bueno mi querido Capricornio se te sigue marcando la posibilidad de un cambio de un cambio y esto tiene que ver con tu lugar de residencia puede ser un cambio de casa o bien puede ser un cambio de trabajo que implique que te tengas que ir a otra ciudad para los que son todavía jóvenes que son solteros podría ser la posibilidad de independizarse de los padres de irse a vivir solos bueno hay muchas posibilidades tú tienes que buscar cuál es la que a ti te conviene lo que tú estás buscando porque tienes la mesa tendida entonces bueno pues si tienes alguna inquietud este es el momento de comenzar a planearlo venus en la casa 5 también me habla de la posibilidad de que llegue una nueva ilusión a tu vida nada más que como se trata de venus en la casa de las diversiones hay que tener cuidado porque por lo general este tipo de atracciones que sentimos bajo esta influencia astrológica son pasajeras entonces haz de cuenta que de repente dices ahora sí es el amor de mi vida y después de 30 días dices no pues siempre no era no entonces pero no te desanimes de todas maneras una nueva ilusión nos motiva a querer ser mejores es lindo nada más no te la tomes demasiado en serio hasta ver por qué camino va porque puede tratarse tan solo de un momento de una ilusión y no concretarse absolutamente nada profesionalmente es un excelente momento para sacar todos los pendientes que tengas para hacer nuevos proyectos para trabajar en lo que ya tienes caminando te llega un extra de vitalidad el sol está transitando en este sector y eso siempre nos llega de energía nos llega claridad de mente entonces como que podemos avanzar un poquito en nuestros objetivos o en esas cosas que dejamos ahí rezagadas en la charola y que dijimos hay después entonces bueno pues es una excelente oportunidad y para la segunda quincena bueno para la segunda quincena del mes vamos a aprovechar la energía positiva que tienes en el sector de la pareja para que para alivianar malos entendidos si hay algún resentimiento si hay algún enojo bueno pues hay que dedicarse a ello para mis queridos acuario mis queridos acuario bueno para ustedes la oportunidad de alivianar tensiones pero con los miembros de la familia va a estar vigente durante todo el mes entonces un resentimiento un pleito con mamá que nos enojamos cualquier cosa que tengamos pendiente con papás o que tengamos ahí alguna molestia si vamos ahorita y lo hablamos con ellos con el corazón en mano seguramente se va a solucionar y bueno también es un buen momento para hacer alguna comprita que te ayude a sentirte más cómodo en casa por ejemplo diría yo una pantallita para ver a gusto el fútbol o una cosita así la verdad es que te mereces ese gusto dátelo no te limite si tienes las posibilidades o tienes las facilidades para hacerlo porque no ahora si no te interesa el fútbol pues no tiene que ser una pantallita puede ser cualquier otra cosa que te haga sentir más cómodo y más confortable sobre todo en casa las reuniones van a estar a la orden del día muchos compromisos muchos amigos mucha algarabía así es de que disfrútalo al máximo y sabes que mi querido acuario las ideas te siguen llegando pero no es momento de sacarlas porque mercurio está retrógrado y te pueden malinterpretar mejor anota todas tus buenas ideas y ya te diré yo cuando es el momento oportuno para salir y exponerlas y vamos a ver con mis queridos piscis que mis queridos piscis lo único que tienen que cuidar durante este mes pues es la cartera ahorren acuérdense que este es un año para los piscis en particular pues de muchos altibajos económicos a veces ganamos a veces no ganamos o a veces se nos cargan más los gastos y nos quedamos bien cortos para la quincena entonces algo muy importante que no debes de perder de vista este año es que hay que ahorrar aunque sea un pesito dos pesitos dicen que de poquito en poquito bueno pues se llena el jarrito no entonces no importa los gastos que tengas tú métele un peso dos pesos diez pesos lo que puedas al cochinito porque más adelante lo podrías estar necesitando también para ti bueno son muchos eventos felices alrededor de los amigos acompañado de todas esas personas que quieres y no estoy hablando nada más de reunirse para ver el mundial sino estoy hablando de eventos verdaderamente felices la boda de alguien alguien que se casa alguien te anuncia que ahí viene un sobrino que viene un hijo y nada más tienes que tener cuidado tú porque andas de un fértil así es de que todo con responsabilidad y bueno pues es época de salir y divertirse la pachanga la bohemia todo lo que tú quieras también es importante que en este mes en particular cuides tu alimentación porque luego tienes tendencias a desajustar o desequilibrar tus horas de comida y no es positivo porque podría resentirlo tu salud entonces mi querido Pisces a cuidarse durante este mes a disponerse a disfrutar de todo lo que te quiera ofrecer pues estas fiestas estas celebraciones que vamos a tener en puerta durante todo el mes y cuidado hay que ahorrar un poco de dinero y bueno esto fue el horóscopo para todo el mes de junio que estoy segura que todo mundo vamos a andar de fiesta y vamos a estar disfrutando de el mundial acuérdense que en este mes tengo cursos maravillosos en la escuela de Astro Senda y arrancamos con flores de Xochimilco vamos a tener un curso de numerología vamos a tener también un curso de autoestima de cortando dependencias va a estar padrísimo ustedes quieren saber que cursos vamos a tener y cuando bueno entren a la página www.astrosendadequitibracho.com y ahí tienen toda la información o escríbanme a la dirección electrónica astrosendadequitibracho.com por supuesto aquí nos seguimos viendo en el mejor canal de televisión online ya saben que los quiero mucho que quiero que sean felices y que vibren en armonía con el universo y no se olviden de seguir nuestras recomendaciones diarias en twitter arroba kitibracho o escribirnos a twitter arroba gna channel tv hasta la próxima y y y y y y